Y golpe al hermano de Sánchez. El informe judicial dice que sí debía cumplir la jornada general de los trabajadores como todo hijo de vecino. Uno de los puntos claves del caso judicial del enchufe del hermano de Pedro Sánchez en un cargo inventado de la Diputación Socialista de Badajoz se basa en si efectivamente acudía a trabajar o no. Por el momento la UCO ha pretendido localizar su despacho y se ha encontrado con extraños esquinazos hasta acabar localizando un despacho en una sede distinta de la propia de su ubicación y por si fuera poco el propio David Sánchez ha invocado un supuesto teletrabajo negado por la propia Diputación como argumento para justificar es de suponer ausencias del sitio de trabajo. Pues bien, ahora un nuevo informe aparece, un documento que ya está en manos de la juez Viedma firmado por la directora del área de recursos humanos y régimen interior de la Diputación Provincial de Badajoz y que señala literalmente que, aunque el hermano del presidente goza de flexibilidad por haber sido colocado en su cargo de alta dirección, si le afecta la jornada de trabajo normal siendo su jornada la general que la entidad tiene establecida para sus trabajadores señala literalmente el informe en poder ya judicial. Me ha hecho gracia eso de si tenía que acudir a trabajar. O sea, es que es indignante. Estamos planteando las cosas que son ya absolutamente delirantes, pero insisto llevamos meses y meses hablando del hermano de Pedro Sánchez y todavía nadie lo ha conseguido grabar es que es un fantasma, no está, ¿dónde vive ese hombre? ¿De dónde? ¿No camina por las calles como el resto de seres humanos? Eso no lo gama, no existe. No sé, no sé si hasta el punto ya podemos pensar si existe o no, pero es que es muy raro, ¿no? Que no le haya hecho una entrevista. Yo sé que me estoy repitiendo, que esto lo he dicho en otra ocasión, pero es que me fascina como una persona de la cual todo el mundo está hablando no aparezca nunca por la calle. Bueno, igual que su trabajo, un trabajo fantasma. Exactamente, exactamente. Exactamente, es que ya estamos llegando hasta a dudar de su existencia. Les voy a dar más datos a nuestros telespectadores y también a ustedes, señores. El estudio, este estudio da más detalles. Por ejemplo, que está adscrito al área de cultura, deportes y juventud de esta institución provincial y que se trata, eso sí, de un puesto directivo profesional sujeto a especial dedicación, jornada flexible y prolongación de jornada hasta un máximo de 40 horas semanales según la relación de puestos de trabajo de esta entidad. Es decir, que es cierto que goza de flexibilidad, pero también de especial dedicación y prolongación de jornada hasta un máximo de 40 horas semanales. Me estoy imaginando a José Mota haciendo de Iker Jiménez, el hermano de Pedro Sánchez. ¿Existe o no existe? ¿Estamos ante un fantasma? Iker, Iker, cógelo, por favor, que es buena idea. Empieza a ser ya cosa de lo paranormal. No, no, ya no, deja de ser algo político esto. No, a mí lo que es paranormal es, yo nunca había visto que la agencia tributaria hiciera el informe de alguien como para exonerarle. Yo creo que es más bien todo lo contrario, ¿verdad? Es un caso insólito, yo creo que eso sí que es un fenómeno paranormal, porque he visto gente muy honesta, que al final han ido por ellos, pero han sido, y hasta los tribunales han dado la razón. Y este es el único, al que van a buscar y no le encuentran todo. Y todas las cartas que han ido a Hacienda, es que era un poco más o menos decir, es que vamos a por ti, te vamos a cortar el lugar. Por eso ya sospecho, Hacienda va por alguien y dice que no tiene nada. Hacienda, perdiendo el tiempo, en hacer un informe, en decir, qué bella persona y qué gran contribuyente es este señor. No lo habíamos visto nunca. Jamás lo habíamos visto, oigan.